Mi nombre es Edgardo Cristerna, soy abogado de empresas, asesoro y defiendo a importantes empresarios y grandes corporaciones. Tengo tres pasiones en la vida, mi familia, mi profesión y los carros. ¿Qué tal amigos? Esto es El History Car Garage, en donde vamos a hablar de carros, con la diferencia de que en nuestro programa vamos a utilizar como plataforma uno de los modelos escalas que decoran mi lugar favorito de la casa, que es este bar. Empecé una colección hace tiempo y quería compartirla con todo mundo. Vamos a pasar a que les presente todos y cada uno de los rincones de este bonito lugar que quiero que todos conozcan. Bienvenidos. Les voy a presentar los diferentes lugares que integran este maravilloso lugar que les va a encantar, estoy seguro que les va a encantar. Miren, recién bajando las escaleras tenemos un tributo a uno de mis corredores favoritos de la baja, que es el señor Ivan Stewart. Corría en un Toyota en un Tacoma a finales de los años 80 hasta mediados de los años 90. Para mí en lo personal es el mejor corredor de baja que ha existido. En esta parte de aquí tenemos lo que viene siendo la colección de Mustang, todos los relativos a Mustangs. Aquí tenemos pósters, cuadros, modelos de escala, incluso anuncios de algunos de los juguetes o de los modelos de escala que en algún momento fueron juguetes para los niños. En esta vitrina guardo mi colección relativa a los Mustang, a la primera generación y algo muy especial que es el Mustang 2. Yo sé que es un carro que a mucha gente no le gusta, pero en algún momento vamos a hablar de su historia. Inclusive tengo un Mustang 2 que ganó muchos concursos, de eso vamos a hacer un programa en especial y es este que tenemos aquí. Por este lado de acá tenemos toda la colección relativa a Shelby's, no tengo muchos pero tengo algunos. Incluimos aquí lo que tiene que ver con GT40. En esta otra vitrina de acá, otra pequeña colección relacionada con los Mustangs. Tengo este Mustang Official Base Card, es una réplica de un carrito de pedales que está numerado, de hecho mi carrito es el número 2948. Tengo un certificado de autenticidad. En esta parte de aquí tenemos todo lo relativo a japoneses. Vemos que tenemos aquí unos Nissanes, una especie como de maqueta de unos carros de carreras con su transporte, etcétera, etcétera. Por este lado de aquí tenemos mi colección de rápidos y furiosos. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta correlación? Es bien curioso la película de rápidos y furiosos, como revuelve lo que es carros japoneses con Muscle Cars, GTRs y todo eso, y carros musculosos como Chargers. Por eso es que hice una especie de transición entre lo que es de japoneses, rápidos y furiosos y Muscle Cars. Una pequeña colección de Corvettes aquí, Camaros, acá una colección de Muscle Cars. Acá tenemos algunos Dodge, tenemos unos Vipers aquí. Y allá atrás, que es un tema del que vamos a hablar después, es una colección de carros feos. Para mí no hay ningún carro, pero carros que les llaman feos. Por ejemplo, un Kremlin y un Maverick. ¿Qué carro más feo puede haber que ser? Bueno, solamente un Pacer, un Vega o un Pinto. De ese tema vamos a hablar después. En esta sección de aquí, tengo los carros de fuera de camino. Los típicos carros que corren aquí en mi región, los de la baja. Que en ese tema también vamos a hablar de los corredores de antes y los corredores de ahora. Esta parte de aquí, es la sección de carros de carreras. Aquí tengo un póster, del que también seguramente hablaremos en una vez. Porque para poder comprar este póster yo, tuvieron que pasar 10 años. Algún día les voy a contar la historia. Aquí tengo carritos de Rally. Aquí otra pequeña colección donde tengo revueltos de diferentes. Tengo de Fórmula 1, acá tengo otros de pista, acá tengo un eléctrico. Aquí está la colección con una revueltura, ¿no? Aquí tenemos Nazca. Aquí tengo un volante que me encontré en alguna segunda. La verdad es que no me acuerdo de los usuarios de ruedas, no me acuerdo de dónde lo compré. Aquí tenemos un pequeño cofrecito de un carro de Nazca, un plato. Entonces toda esta sección de aquí, que viene siendo desde allá hasta aquí, tiene que ver con las carreras, ¿no? Este es otro dato curioso del que luego vamos a hablar. Este es el caso de Ayrton Senna. En esta sección de aquí tenemos imágenes del Ford GT40 que ganó la carrera de Le Mans en 1966. Y tenemos aquí fotos e imágenes del Ford GT que ganó la misma carrera en 2016 ganándole nuevamente a Ferrari. Tengo aquí algo muy importante, que es una foto de un Ford GT40 firmada por Bob Bondurant. Que fue uno de los corredores de Le Mans, de los que ganó las carreras de Le Mans en los años 60, ¿no? Algo significativo, algo curioso de este corredor fue que traicionó a Ford y se fue a correr con Ferrari. No sé si han visto la película de Ford contra Ferrari y el reportaje de 24 horas, la guerra de 24 horas. Ahí especifica y ahí él habla de por qué, cómo y cuándo fue que decidió dejar a Ford y irse con Ferrari. Ahorita es un ancianito, me ha tocado estar con él platicando. Tengo incluso un carrito firmado por él, un juguetito, uno de los modelos Scala. En esta vitrina de aquí tengo mi colección de juguetes verdaderamente antiguos. Estos son juguetitos que he ido recopilando a lo largo de los años en swap meets, en mercados sobre ruedas. Aquí tengo algunas loncheras que rescaté de la propiedad de un amigo, un amigo las tenía. Después se los empezó a tirar y pues ahora forman parte de mi colección. Acá arriba está mi colección relativa a los carros todoterreno. Tenemos Land Rover, Ford Bronco, tenemos un Jeep y acá pequeñitos modelos Scala. En esta parte de aquí está mi colección de Tonkas. Recuerdo haber tenido alguno de estos en mi infancia, por ahí deben dar alguna foto. Tengo dos vehículos todoterreno, un pick-up. Aquí está mi colección de carros de película. En esta parte de aquí tengo más carritos que competían contra las marcas de calidad. Luego vamos a hablar inclusive de marcas contra marcas. Vamos a hablar de las marcas que le competían a Tonka. Pues estaban los Tootsie Toy, había muchas otras marcas que le competían a Tonka. Pues también vamos a hacer un programa de eso. En esta vieja vitrina que tenemos aquí está mi colección de Hot Wheels y Matchbox. Los más viejitos, los más, los más, los más viejos que tengo. Tengo algunos de 1960, de los primeros carritos Matchbox que se empezaron a vender. Allá más arriba tengo otra colección de pequeños juguetes. Esos tres carritos de ahí venían en un juego, en un juguete que era una madrina, que traía como seis o siete carritos. Pues yo nada más me pude hacer de eso. Aquí, todavía sin instalar, vemos uno de mis artículos favoritos. La placa alusiva a Forrest Gump, donde le decían Run, Forrest, Run. Esa es mi película favorita. Esa y otras dos son mis películas favoritas, las que más me motivan. En este rincón de aquí está el lugar alusivo a los pick-ups. Aquí tengo dos letreros, Foria Chevrolet, lo he encontrado de Dodge. Pero bueno, aquí están dos letreros. Aquí tengo varios modelos, de los que todos y cada uno haremos un programa. Ya sea comparándolos o hablando específicamente de las características y cualidades de alguno de estos pick-ups. En esta parte de aquí de abajo de la barra, pegué lo que viene siendo placas. Y estas placas te salían en el serial, no sé si era el que se llamaba Widdies. No sé si todavía exista. Casi todas estas, curiosamente, son de Canadá. Tengo una de One y tengo una italiana. Aquí tenemos el carro de la película de Scooby-Doo. Yo lo tengo para que mis amigos cuando vengan, pues aquí me dejen propina. En esta parte de aquí se muestran modelos Scala y Memorabilia, que no pasa de 1959, con algunas excepciones que ahorita les voy a platicar. En la parte delusiva de los Thunderbird, aquí tengo la parte delusiva al Bel Air. Sobre todo, 57, 55, 56, 57, que son los más característicos. Esta parte de aquí son puras fotografías reales de gente con carros, de gente posando con carros. Pero son fotos reales de 1930 y tantos, de 1920. En esta parte de aquí está todo lo alusivo a lo que son Hot Rods y Low Riders. Hay bastante memorabilia relativa a eso. La excepción a esta área, bien relativa a los Low Riders, a los Hoppers y a los Hot Rods, es este carro. Este carro representa una cultura, que es la cultura de mi grado, de la persona que migra a Estados Unidos, que logra algo y que personaliza su vehículo. En esta parte de aquí, dentro de la sala, tengo mi colección de letreros de gasolina. No se vayan a creer que son letreros originales, es un letrero de estos, es costosísimo. Entonces, no todo lo que está aquí, no todo lo que decora Air History Car Garage es original, como el letrero este de Champion que tenemos aquí, o alguno de los otros que están. Algunos son réplicas que he ido comprando poco a poquito. Entonces, pues aquí tengo mi pequeña colección de letreros de gasolina. Aquí, este sí es original, este es un letrero de porcelana, con letras árabes, de la gasolina marca BP, de la gasolina inglesa marca BP. Entonces, lo tocas y es porcelana pura, este sí es original. Aquí atrás de mí, tenemos una llanta original de un vehículo de los años 30's. La verdad, no sé qué valor pueda tener, junto con su ring. Yo la compré por 50 pesos. Si lo traduces a dólares, han de ser unos 3 dólares. Imagínense comprar algo como esto. Entonces, una llanta Vierkudrich, modelo Silverton, de los años 30's. Imagínense lo que es haber comprado esa llanta por esa cantidad. Una señora la tenía en un jardín, le ofrecí, dame 50 pesos y me la traje. Esta edición de aquí, es la relativa a los vehículos europeos. Mercedes-Benz, Caguares, BMWs y Minis. Aquí tengo algo de decoración. Esta lámpara, yo la hice a base de puro reciclaje. Conseguí la lámpara, conseguí una copa. No traía el botón de encendido. Y yo lo hice con una llantita. Aquí hay una postal original que también me encontré. Que alguien le mandó en los años 50 a otra persona. En donde vemos la fotografía de un bocho. Acá está una postal muy curiosa de una persona que está acostada a un lado de un carro con placas europeas en una hamaca. Acá hace como unos 6, 7 años la compré. Y dije, algún día la voy a desmarcar y la voy a tener en el Isto de Car Garage. Y es una muchacha, una mujer muy guapa, recargada en un jaguar. Aquí está mi colección de carros de los que más me gustan a mí, que son los Porches. Aquí hay una selección de Volkswagen de diferente tipo. Aquí incluso tengo la foto. Una foto que me encontré en un Volkswagen abandonado. Como que la persona la traía en la guantera. Y se la tomó cuando le entregaron el carro. Alguien compró este carro y en la agencia le tomó esta foto. Y yo vi el Volkswagen abandonado. En un bote baldeo. Me metí. Y abrí la guantera. Y vi que estaba esta foto. Me la traje. Obviamente este Volkswagen ahorita ya debe de estar hecho de latas de aluminio. No sé, ¿verdad? Aquí abajo tenemos más Volkswagen. Y unos modelos a escala del New Vero. Acá está lo relativo a las combis. Carmanguías. Acá al Golf. Rabbit o Caribe. Depende de en qué parte del mundo vivieras. Y acá está lo que en México le llamamos el Corsair. En Estados Unidos le llamaban el Quantum. Y en Europa se llamaba el Passat. De todos estos carros vamos a hablar en específico en alguno de los programas. En esta parte de acá está el espacio reservado para los italianos. La parte de los Ferraris. Este es uno de mis Ferraris favoritos. Si no es que de los Ferraris mi favorito. Aquí hay otra sección. Otros cuantos Ferraris. Aquí hay Lamborghinis. Acá también hay Lamborghinis. Y acá más abajo tenemos al Fiat 500. Tengo ahí el Fiat 500 nuevo. Y dos modelos a escala de Fiat 500. En esta parte de aquí decidí colocar algunas de las fotografías y pósteres que contienen las firmas de diversos personajes y personalidades del mundo automovilístico. Tenemos por ejemplo Sleek. Esta es una persona que ojalá alguna vez pueda visitarme. Es una persona excelente. En este lado tenemos al Salker este de Gas Monkey. Que la verdad ojalá que también me vea porque es un sangrón. Y en este lado de aquí tengo una sección de fotos de carros chocados. Cuando vean esta foto de aquí ustedes van a decidir si se mataron o no. Pues bien amigos este ha sido un pequeño tour a Aeristoy Car Garage. No se olviden de visitarme. De darle like. De recomendarme. De participar. De verlo muchas veces. De retransmitirlo. Suscríbanse. La verdad es que es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo que he hecho a lo largo de muchos años. Y ahora pues como les dije al principio. Quiero compartirlo con ustedes y con todo el mundo. Gracias.